Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Las 400 voces de las y los comunicadores, indígenas y afrodescendientes En esta ocasión les saludamos desde Radio Comunitaria Chinaca, en la Sierra Nororiental de Puebla Mi nombre es Patricia Emiliano Franco y con muchísimo gusto saludo a mi compañero Ignacio Contreras Diego ¿Cómo estás Nacho? Estoy muy entusiasmado Pati, amigas y amigos pónganse cómodos Pues el canto de hoy es muy diverso y trae las voces de quienes en su vida cotidiana aman Y defienden la vida a través del cuidado de las semillas NAMESHTAS PALUGO Y CAMIAC PAKILIS INTONAL San Miguel Chinacapan La comunidad donde nos encontramos acaba de celebrar su misa de acción de gracias Una festividad ritual y religiosa en la cual se bendicen las semillas Es por ello que les compartimos el siguiente diálogo con el señor Eleuterio Salazar Osoyo Mayordomo de nuestro patrono San Miguel Arcángel Amigas y amigos, fíjense que hace unos días estuvimos de fiesta Así que les invitamos a platicar con el mayordomo de San Miguelito Arcángel El señor Eleuterio Salazar Él nos contará cómo y por qué se lleva a cabo la bendición de las semillas O fiesta de acción de gracias en esta comunidad de San Miguel Chinacapan Sí Sara, gracias por visitarme y por acordarte de nosotros Así las niñas y niños que aún no conocen los sentimientos y pensamientos de los ancestros Van a aprender Yo sé que la misa de gracias comenzó a realizarse hace mucho tiempo Antes la hace en mayo o a finales de abril Ya después la pasaron al mes de marzo Porque las personas también comenzaron a sembrar la milpa antes En el mes de noviembre o a inicios de diciembre siembran Y pues la milpa ya crece antes y madura antes Por esto ahora lo hacemos en marzo Para que Dios bendiga y agradezcamos a Dios y la madre tierra Por todas las semillas que están germinando y creciendo Antes se agradecía por la siembra de maíz Por eso se hacía la misa Pero ahora yo pienso que la bendición es para todo Es lo que dijo el padre Es una bendición para todo lo que se da en el rancho Para la pimienta y el café Las frutas o todo lo que se siembre o simplemente se da Aquí en Chinacapan tenemos la costumbre de que la fiesta es grande Aquí así es la costumbre Se reúne mucha gente Y además muchas y muchos vienen Bailan muchos grupos de danza En este pueblo Entonces los invitamos y vinieron Algunas personas llevan sus semillas a la iglesia para que las bendigan Pero esta bendición llega en general a toda la siembra Y a todo lo que esté germinando y creciendo en el campo Además de la misa Se acostumbran procesiones para la entrada de las eras La presentación de las danzas Y hasta música tradicional Y adornos para acompañar a la imagen de San Miguelito Debido a la pandemia por COVID-19 La manera de hacer la fiesta ha cambiado Pues hemos buscado la forma de cuidarnos Pero esta vez no nos juntamos mucho como antes Llegaban unos y se iban otros Pues nos pusimos de acuerdo Que así sería para no reunirnos Y no hubiera algún contagio De la enfermedad que hay ahorita Lo hicimos porque pudimos Hacer la tradición Atenderlos como se debe Pero tampoco estar en todas y todos Juntos al mismo tiempo Y toda esta danza Y todo lo que ofrezcamos a San Miguelito Él nos lo devuelve con la bendición De lo que sembramos Además de la importantísima ritualidad colectiva Hay muchas acciones que debemos emprender Para cuidar las semillas Que son el inicio de todas las formas de vida Creo que debemos ver Que no podemos dañar más a la tierra Por eso ahora no llueve mucho Es porque cortamos árboles Aún cuando no es necesario Antes llovía seguido Y ahora pasan muchos días Y no quiere llover A veces nos enojamos De que nos regañan Por tirar basura Por dañar el ambiente Por usar plástico Y yo veo Que si seguimos haciendo eso Vamos a dañar más a la tierra Esta es una producción De Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM Canto de San Suntles Canto de San Suntles Las semillas ocupan un lugar Muy importante en nuestra vida cotidiana Son el inicio de todo tipo de vida Gracias a ellas Las personas y los animales Tenemos vida Tenemos sustento Y tenemos hasta plantas Que son nuestra medicina Es por ello que en Radio Chinaca Realizamos la serie Otocaliz Que quiere decir andanzas Vamos a escuchar Una pequeña muestra De la serie Con el siguiente testimonio Del señor Lucas Allende Bautista De la comunidad Tecatlán-Jonotla Nos habla Acerca del cuidado De las semillas De cacahuate En la sierra norte de Puebla Conviven diferentes culturas Escuchemos lo que se siembra En Escatlán Comunidad Tutunacú Que se ubica en la sierra Noriental de Puebla En voz de don Lucas Allende Bautista También la semilla De cacahuate Se siembra en marzo Abril Y mayo Todavía Son un tiempo No más limitado Porque ya Más Después de De junio Ya no Ya no sale igual Porque le toca Las O los tiempos De aguaceros Y El aguacero También le afecta Y Hay algunos Tomatas Que se llegan a A echar a perder Por la lluvia Si se ponen negras Y es lo que pasa Con el cacahuate Pues la verdad El cacahuate Se siembra De una distancia De unos 60 De 60 centímetros Por mata Si De 60 centímetros Por mata Si Uno Algunos ya Antes había La semilla criolla Pero ahora Desgraciadamente Ya no hay Ya no hay Esas son matas Se ponían matas grandes La semilla que hoy Casi toda la gente Va sembrando En estos tiempos Son de otra clase Si Que No No se extiende Entonces Pues la La de antes Se extendía Y se ponían Unas matas Abarcaba algo Entonces ya Ya no es La clase de semilla Que ahora Estamos sembrando Pero si La comunidad Sigue Sembrando Pero de otro tipo De semilla Todos aquí Nos conocen Como cacahuateros Pueblo de Catlán Lo conocen Como cacahuatero Pero La verdad Lo que sembramos Ya es poca Porque Antes de los De los 80 Los años 80 Cuando el café Tuvo precio Antes La El pueblo Se dedicaba Más a ese cultivo Porque Pues No valía el café Pero vino Un tiempo Que Si valió Entonces la gente Se Bueno Ya digamos Que Empezó a cultivar El café Y ya Lo dejó Por un lado El cultivo De cacahuate Entonces Por eso Ya se echó A perder La semilla Y Ya pocos Empezaron a sembrar Y los que Sembraban Bueno Más grandes Porque Algunos Sembraban Al muy medio Un almud Pero ahora Ya es poca La gente Que siembra Porque La verdad Lleva mucho Dinero Porque el cacahuate Hasta de De que uno Empieza A limpiar El terreno Hasta que Se seque El producto Es cuando Uno ya Reconoce Ya Su ganancia De De lo que Se enviere Puro Ahí se trata De puro Invertir Si Más No Los chilares Porque Los chilares Es esos Ya Los dos meses Ya te está dando algo Por ejemplo Digamos Los quelites Ya empiezan a salir Entonces ya te va ayudando Tan siquiera Para la limpia Esta comunidad Se caracteriza Por el amplio Cultivo De diferentes Productos En este caso Escuchamos La siembra De alfacahuate Súmate a este canto Nos interesa Conocer tu opinión Comentario Y aportaciones A esta diversidad De voces Manda un mensaje De texto Al 44 33 78 22 21 Manda un mensaje Manda un mensaje De noviembre Y diciembre De Cajucuicen De Chantalice Y Pangal Venía Para matar El palero Para hacer El caño La tita Occe Nos vamos a matar El pisto Más De chacate Y te peta También Ya no Tengamuya Ya no Tengamuya La revista Radiofónica Semanal Voces De las Y los Comunicadores Comunitarios Indígenas Y afrodescendientes Es momento De trasladarnos Hasta el estado De Tlaxcala Donde nuestros Compañeros De la cooperacha Nos comparten El siguiente reportaje Ante el poder Que se adueña De nuestra madre tierra Y de nuestras vidas Ya se oyen las Comunidades en resistencia Vamos defendiendo Nuestra casa común Desde la diversidad cultural Hombres y mujeres por igual Defendiendo el territorio Y la milpa Porque somos parte De la naturaleza ¡Ay, na más! Grupo Vicente Guerrero Una agricultura De campesino A campesino En el estado De Tlaxcala Un grupo De productores Comenzó Un movimiento De rescate De la tierra A través De una agricultura Ética Basada en la Transmisión De conocimiento De campesino A campesino Mi nombre es Rogelio Sánchez Ledesma Soy originario De esta comunidad De Vicente Guerrero Soy campesino Estamos hablando A finales De los 70's Y principios De los 80's Conocimos a un compañero Que para nosotros Fue un maestro Fue Rogelio Cova Juárez Él propuso Que se visitara Una experiencia Que él había tenido La dicha de conocer En Guatemala A donde una cooperativa Indígena Campesina Pues también Estaba desarrollando Un programa Muy interesante De autoalimentación Familiar Y que ya le había dado Resultados muy interesantes Entonces A él le parecía Que era importante Y en una asamblea Se planteó Que se fuera Una pequeña comisión De la comunidad Así fue como ellos Emprendieron la ida A Guatemala Y estuvieron Casi 15 días En esa parte De la cooperativa A su regreso Ellos Este Su compromiso Era compartir Lo aprendido Con la comunidad Entonces lo hicieron En una asamblea Pero tú sabes Que somos como Santo Tomás Hasta no ver No creer Ellos porque ya Lo habían visto Nosotros todavía no Vieron que no hubo Mucho eco En su presentación Acá Y lo que hicieron Es tomar la decisión De empezar a ponerlo En práctica En su sistema De producción Familiar Así Llevaron estas prácticas A diversos lugares Del estado De Tlaxcala Y hoy en día Suman 150 comunidades Las que se han Nutrido Con estos saberes Antes de que se Empezara a trabajar Toda esta parte Una hectárea De cultivo De maíz Estaba dando Aproximadamente 800 900 O hasta 1000 Kilos O sea Una tonelada De maíz Por hectárea Con todas Estas técnicas Ahora El promedio De una hectárea De maíz Hablando de maíz Criollo Lógicamente Nativo Es Al promedio Es de 3 A 4 toneladas De maíz El impulso De estas prácticas Ha derivado En la creación De otros proyectos Como El mercado alternativo De Tlaxcala En donde los campesinos Venden sus excedentes Directamente Al consumidor Mi nombre es Clara Sánchez Pérez Estamos trabajando Aquí en el mercado Alternativo De Tlaxcala Empezamos a trabajar Con lo que es Una red De mercados Y tianguis Que se formó En Chapingo Con el propósito De que si Producimos Nosotros Nuestros propios Alimentos Que hacemos Con los excedentes Entonces De repente Surge la idea Entre ver Muchas capacitaciones De lo importante Que es El producir Sin agroquímicos Sin insecticidas Y entonces Buscamos la forma De abrir un espacio En el estado De Tlaxcala El grupo Vicente Guerrero Es toda una referencia Y ha promovido La figura De promotor En las comunidades Mi nombre es Juan Castillo Hernández Bueno Lo que yo produzco Es trigo Maíz Haba Y frijol Bueno Un promotor Por ejemplo En mi comunidad La Reforma Pues yo ando Visitando A cada campesino Para que la experiencia Que yo adquirí En Vicente Guerrero O sea Sea transmitida A través de mí Hacia ellos ¿En qué forma? Por lo menos En los terrenos Que haya barreras vivas Maguey Pasto Árboles Para que no se erosionen También la rotación De cultivos Por ejemplo Donde sembramos Este maíz Pues hay que sembrar Este frijol Y haba Mi nombre es Jaime Gaspar García Hernández Yo vengo De la comunidad De Álvaro Obregón Del municipio De Españita Tlaxcala Yo soy productor De Maguey Y trabajamos Todo lo que es La agricultura orgánica Este proyecto Se ha preocupado Por el desarrollo humano En otros aspectos Por ello La participación De la mujer Es un eje De trabajo Estratégico No se valoraba La participación De las mujeres Dentro de la agricultura Familiar Partimos de hacer Muchísimos talleres En los cuales Decimos Bueno La mujer es súper importante Pero administrativamente Como que está Mucho más al pendiente De esas cosas administrativas No es una lucha De poderes Entre ambos Es cómo compartir Y cómo mejorar Cuestiones organizativas Tanto desde la casa A nivel familiar Como en lo organizativo A nivel del mercado Y en la comunidad Y en otro aspecto En donde se puede estar De Jocote Todavía no hay Hasta octubre Cómo te vas acabando Como vela Como cote Este rico pulquito Pasa por mi gañote Viva el vino mexicano Producto de los magueyes Que con este vaso En la mano Me hace discutir leyes Los franceses En su tierra Toman vino muy de ley Nosotros en la nuestra Puro vino de maguey Comunidades en resistencia Vamos defendiendo Nuestra casa común Porque somos parte De la naturaleza ¡Ay, nada más! Trabajo financiado Con recursos De la Rosa Luxemburg Stiftum Stiftum Más información En la cooperacha Punto org Punto mx Canto de Sensuntles Invitar a mis compañeras Muchas de nosotras Hay veces Cuando ya tenemos El maíz Preferimos vender El maíz Y consumir cosas De que nos estén Perjudicando Porque es más fácil Para hacerla Porque decimos Que es más rápido Pero ni sin saber Que ahí nos estamos Perjudicando Mejor lo natural Lo que es El maíz criollo Y también inculcarle A nuestros hijos A los chiquitos Tanto como nuestros nietos Y hijos y todo Pues de que Cultiven la tierra Que ellos consuman Todo natural Cosmétale D состо 등 Gras ¿Se debe Vál acceptance El maíz Que el haign Que el haign Con shock De que La tempest Desafortunadamente, tanta riqueza está amenazada por diversos factores, como el cambio climático y la introducción de semillas transgénicas. Semillas que se venden, que se utilizan una sola vez y que además acaban con la vida a su alrededor. Boca de Polen nos habla sobre el decreto de prohibición de las semillas transgénicas en el siguiente reportaje. Red de Comunicadores Boca de Polen Noticias con perspectiva de derechos humanos, la defensa del territorio y la cultura. Comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, académicas y académicos, han denunciado por más de 20 años las afectaciones derivadas del uso de glifosato y semillas transgénicas, y luchado por revertir sus efectos. Este paquete tecnológico agroindustrial, conformado por semillas transgénicas y agrotóxicos, fue desarrollado principalmente por empresas como Bayer Monsanto, y no solo no representa mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades nutrimentales de la población mexicana, sino que ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utiliza y en el medio ambiente. Sin duda una de las luchas que las comunidades indígenas y los pueblos campesinos han dado en las últimas décadas ha sido para preservar los maíces nativos y evitar que entren semillas modificadas genéticamente, transgénicos y su paquete de agroquímicos. El año 2021 inicia con un decreto presidencial en el cual se prohíbe el uso de glifosato, que es un herbicida, y el maíz transgénico de manera gradual hasta 2024. La voz es de Víctor Chima de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que prohíbe gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en México. Este decreto reconoce los riesgos que implica usar glifosato y semillas de maíz transgénicos en los campos de nuestro país, buscando que para el 2024 ya no sean utilizados. Que el glifosato sea reemplazado por alternativas agroecológicas que no sean peligrosas y tampoco afecten la producción de los alimentos, y que el maíz transgénico no sea sembrado ni importado. Con respecto a la siembra de maíces transgénicos en México, el artículo sexto de este decreto menciona que, como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, se revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Aunque este decreto tiene apenas tres meses de haber sido publicado, organizaciones y comunidades campesinas, de universidades y grupos de trabajo, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC-AC, por universidades como la Universidad de Chapingo y en estados como Sinaloa, Tlaxcala y Colima, ya han desarrollado e implementado alternativas agroecológicas que nos ayudarán a sustituir de una mejor manera el uso del glifosato. Como sociedad civil, organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, buscaremos asegurarnos de que en el 2024 el glifosato haya sido sustituido completamente por alternativas agroecológicas, que no dañen la salud de las personas, la biodiversidad y el medio ambiente, que apoyan la producción de alimentos nutritivos suficientes, de calidad y a partir de semillas nativas, con el uso de prácticas tradicionales de siembra, como el sistema de la milpa. En la realidad se ven presiones principalmente por los empresarios de Estados Unidos y de Canadá, que verían nermadas sus exportaciones hacia México con estas prohibiciones. Esto en el marco de tratados económicos y comerciales firmados ya entre México, Estados Unidos y Canadá, en los cuales compromete a México a comprar estos paquetes biotecnológicos. De la red de comunicadores Boca de Polen reportó Iván para Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. y 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 www.cantodesensontles.org para consultar los programas de la primera temporada ¡Súmate a este canto! Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes de Censontles Censontles del